Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de ARITAC. Ya estamos listos para comenzar nuestra sesión de hoy. Una vez más estamos con los webinars que semanalmente o que mensualmente pues tenemos gracias a nuestros amigos de la red mexicana de universidades promotoras de la salud. Como ustedes saben, cada mes tenemos un webinar que va enfocado a apoyar el bienestar en nuestras organizaciones desde distintas perspectivas. Así que hemos tenido varios temas desde distintos ángulos desde el año dos mil veintidós llevamos casi estamos a punto de cumplir los dos años, es decir, casi estamos a punto de llegar a veinticuatro conferencias con nuestros amigos de la red y pues estamos muy contentos de que eso sea así. Es un éxito y ese éxito pues es gracias a ustedes también que mes a mes están al pendiente de las conferencias programadas por la red. Entonces pues vamos a estar comenzando nuestro nuestra sesión del día de hoy. Nuestro tema es superando el estigma de los tratamientos psiquiátricos, ¿no? Superando el estigma de los tratamientos psiquiátricos. A ver, fui al médico, fui al psicólogo, fui al psiquiatra, o fue, me, y se lo comento a mis amigos, oye, sabes que fui a esta consulta y me comienzan a ver feo, ¿no? Bueno, creo que es parte por allí y bueno, parte de eso pues nos va a estar hablando precisamente el maestro Gustavo Martínez, quien es un experto en la materia y nos va a estar hablando precisamente de cómo manejar este estigma en los tratamientos psiquiátricos. Vamos a presentarlo en este caso, pues el maestro Gustavo Martínez, él es en primer lugar, tiene la licenciatura en psicología, este, por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, también cuenta con la maestría en psicología de la salud por la misma universidad, la UABC, y actualmente es doctorante, es decir, está aspirando al doctorado en salud mental pública por la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con diplomados en habilidades docentes para la enseñanza médica y este pues tiene experiencia en todo lo que es el tratamiento conductual para los trastornos del estado de ánimo, ¿no? También se ha desempeñado habitualmente como consultor en las organizaciones, también maneja cátedra como docente universitario en el área de ciencias de la salud, y ha impartido cursos, también conferencias, enfocadas a lo que es el cuidado de la salud mental. Entonces, estamos listos para comenzar nuestro webinar del día de hoy. Maestro Gustavo Martínez, bienvenido a Baritac, y bienvenido también a esta conferencia. Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Y pues bueno, vamos a darle inicio a esta pequeña plática de aproximadamente una hora, y así que este. Ya me robé cuatro minutos de su hora. Estoy muy contento de que me invitaran, son temas que a mí me apasionan bastante, entonces espero la participación del público, espero que tengan algunas preguntas interesantes, y bueno, este, voy dándole inicio a la presentación. Perfecto. Mientras el maestro Gustavo comienza a proyectar allí su pantalla, este, les recordamos que las preguntas, toda la interacción con el maestro Gustavo, la van a hacer a través del box de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de las pantallas de sus dispositivos. Este, allí se van a reflejar las preguntas en orden cronológico, y él va a determinar si las responde en el momento, o las responde hasta el final de la conferencia. Ahora sí, maestro, adelante. Sí, claro. Bueno, vamos empezando con el tema de superando el estigma de los trastornos psiquiátricos, y bueno, una parte importante de ello, me gustaría como que reafirmar, de que el término tratamientos o trastornos psiquiátricos, híjole, a veces, este, causa como también cierto estigma, ¿no? Porque cuando hacemos alusión a trastornos psiquiátricos, estamos casi diciendo que una persona tiene que ir sí o sí al psiquiatra, ¿no? Sin embargo, me gustaría como mencionarlo, y que los demás también tomen conciencia esto, ¿no? Que usualmente les llamamos trastornos mentales, o enfermedades mentales, ¿no? Porque ya damos un, como un paso a saber que no solamente el psiquiatra, sino el psicólogo, el trabajador social, o la familia, o la sociedad, pueden participar en el mejoramiento de la vida de las personas, ¿no? Entonces, vamos, este, este, hablando más en términos de salud mental. Bueno, entonces, para, para empezar, este, quisiera que definamos un poco, este, qué es la salud mental, exclusivamente la AOMS, es la que nos habla sobre los conceptos, recomendaciones de tratamientos, ¿no? Y de algunas, este, cuestiones relacionadas con la salud mental. Entonces, es importante, este, recalcar que habla sobre diferentes aspectos de la vida, tanto de los aspectos, este, muy intrasíquicos o muy subjetivos a los, a algunos conceptos relacionados con la salud mental que tienen que ver con las relaciones, y, este, con la sociedad, ¿no? Por ejemplo, este, la AOMS incluye, eh, al bienestar subjetivo, la autoeficacia percibida, la autonomía, la competencia e independencia intergeneracional, y el reconocimiento de la habilidad para realizar el potencial intelectual. Una consulta, maestro, disculpe que lo interrumpa, eh, no se está proyectando, eh, ninguna presentación. Déjenla, este. Lo veo por ahí inspirado y yo pienso, no, ya, ya arrancó, pero no lo vemos, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ya se ve. Entonces, aquí añado, eh, algunas imágenes porque, este, justamente, no solamente es una situación que, que pensamos que, que solamente aparece, ¿no? O que hay algunas personas que están más susceptibles a que tengan un trastorno mental. Normalmente podemos, este, imaginarnos cuando hablamos, si utilizamos un trastorno psiquiátrico, imaginamos las personas que tienen un trastorno bipolar, tal vez alguien que tenga depresión, pero más alguien que tenga un trastorno disociativo, o, o alguna tipo de esquizofrenia, ¿no? Sin embargo, hay muchísimas, digamos, gamas de trastornos mentales, y algunos tienen que ver con algunas barreras estructurales y sociales que nos llevan a, a tener o generar algunos trastornos, ¿no? Por ejemplo, algunas situaciones como económicas o sociales, o algunas situaciones incluso de violencia. Se ha investigado, por ejemplo, aquí en algunos, algún estado, por ejemplo, en Tamaulipas, que el cuarenta y siete por ciento de una muestra de trescientas personas tienen algún síntoma de trastorno o de estrés postraumático por la violencia que se vive en ese estado, ¿no? Y por ejemplo, alguien pensaría, bueno, no sabemos, no sabemos cómo, este, se origina un trastorno mental un poco más, este, digamos, más discapacitante, ¿no? Como los, los trastornos, este, disociativos, por ejemplo, en algún estudio se, se hizo en, por allá en Venezuela, y se observó que esos trastornos disociativos incrementaban a medida que la situación económica también, este, iba siendo mucho más, este, mucho más fuerte, digamos, para la población, no había más problemas económicos, más devaluación, y entonces los programas de salud mental incrementaban muchísimo. Entonces, no estamos, este, todos ajenos a este tipo de problemas, cualquier, en cualquier momento, pueden, este, aparecer. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es un trastorno mental? Nosotros pensaríamos, hay personas que manifiestan algunos síntomas muy evidentes, ¿no? O los síntomas negativos, por ejemplo, de la esquizofrenia, de las personas que empiezan a tener un lenguaje, este, como, como de carácter de alucinación, ¿no? O de teoría del lenguaje, o cuando una persona presenta un lenguaje donde no se les entiende, o a lo mejor ya no se identifican a sí mismos, o no son capaces de identificar la realidad, pero en realidad, este, hay muchísimos trastornos que, este, tienen que ver con algo que les llamamos actualmente la discapacidad, ¿no? Hay algunos trastornos mentales como la ansiedad o la depresión que se vive en el solitario, pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos, o cuando las personas empiezan a vivir alguna disfunción en su área personal, es decir, que se empiezan como a descuidar en su aseo, en las cosas que tienen que hacer, como dormir, como comer, ¿no? Como trabajar, ¿no? Entonces empezamos a hablar que ya existe una disfuncionalidad, ¿no? Y también, este, cómo se relacionan con, con las otras personas, o incluso cuando tienen algunos problemas económicos relacionados con alguna, con algún trastorno mental. Entonces, los trastornos mentales no solamente son algo manifestado, a veces son, este, del pensamiento, a veces son de las conductas, y a veces son de las emociones. Por eso algunos trastornos pasan desapercibidos. Hay personas que tienen trastornos puramente conductuales, por ejemplo, las apuestas, ¿no? No, alguien puede, este, no manifestar que tiene un trastorno por el, por el, este, juego de apuestas, o incluso por el uso de los videojuegos, que actualmente la, la Organización Mundial de la Salud ya lo cataloga como un trastorno que necesita atención, ¿no? Sí o sí. Entonces, vemos que va a haber como una gama muy amplia de, de trastornos mentales que no soy, no simplemente son, este, observados por la realidad. Y esto que nos lleva cuando no conocemos, este, cómo se comporta o cómo es un trastorno mental, empezamos a generar con muchísimos estigmas acerca de ellos y sobre todo acerca de las personas que están viviendo con este trastorno. Y esto va mucho de la mano con el concepto que, que está muy, muy dentro de la sociedad mexicana, que es el concepto de la discriminación. Y obviamente, este, si hay muchísimos, este, muchísimas causas que llevan a discriminar a una persona, pues también el trastorno mental es una causa de discriminación. En México se discriminan a las personas por cuestiones, este, del color de piel, ¿no? De la situación económica, este, de los estudios, del, no sé, del, del grado de estudios, ¿no? De si pertenecen a la comunidad, este, LGBT y demás, ¿no? Pero en, en, en situaciones como discapacidad, porque también, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, los trastornos mentales pueden ser discapacitantes por sí solos, pero también muchos de estas discapacidades se deben a la violencia estructural, ¿y a qué me refiero? A la falta de oportunidades. Yo, este, en, exclusivamente cuando he hablado con, con las personas que me dicen, oye, ayúdame a hacer mi currículum, ¿no? Porque es algo que, que me gusta también, este, hacer los, los currículums o ayudar a las personas que lo creen. Yo, yo, yo primero les digo, ¿sabes qué? Este, no pongas tu foto, ¿no? No pongas tu foto, así sea la mejor foto que tengas, lo primero que tienes que hacer es evitarla, ¿no? Porque en México vivimos día a día con la discriminación y puede ser un criterio de exclusión para, este, acceder a un trabajo. En ese sentido, este, el también, incluso poner, si tenemos una, este, enfermedad o un trastorno mental, también va a ser un motivo de exclusión. Hace tiempo como, este, este, conversar con un compañero de la cruz humana, dicen, ¿no? Este, a nosotros nos indican que no, que no tomamos algunos currículums, incluso, este, los usamos como, como papelería, como piso papeles, ese tipo de documentos. Entonces, es muy importante que como empresas, ¿no? También, este, aprendamos que no todos los trastornos mentales son discapacitantes ni son observables, ni todas las personas que tengan un trastorno mental son, este, violentas, ¿no? Como nos los han hecho, este, creer algunas películas o, o algunas, este, cuentos, ¿no? O algunas historias. Por ahí, sabemos que el 6.2% de las personas en México, al menos, este, tienen alguna discapacidad, es decir, más de 7 millones de personas tienen alguna discapacidad. Entonces, si hablamos de, de 6 de cada 100 personas que participan en la, en el país van a tener una discapacidad, es muy probable que, entre nuestros trabajos, encontremos a alguien o tengamos un compañero, jefe, incluso, que tenga esta condición, ¿no? De las, de las personas en México, al menos, el 28.6% han manifestado haber tenido algún trastorno mental alguna vez en la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que en algún momento de su vida padecieron uno, a lo mejor no se hubiera en cuenta en ese momento, pero ya cuando se les dice los estudios se dan cuenta que sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos, o la gente usualmente piensa, que los trastornos mentales no son transitorios, que son para toda la vida, y por lo tanto son personas que son incapaces, que no pueden valerse por sí mismas, e incluso hay alguien que tiene, que puede decidir legalmente por ellos. Entonces, hay que aprender. Nosotros seguramente, y les digo que a la mayoría, o al menos, este, a dos de cada tres que estamos viendo esto, hemos tenido algún episodio depresivo, ¿no? Y el episodio depresivo es una condición que aparece en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, y un estado, es, episodio depresivo es transitorio, también como la ansiedad, ¿no? Hay algunos trastornos que no son tan transitorios, pero todos debemos de entender que, que al menos, ¿no? Uno de cada cuatro de nosotros ha tenido algún trastorno. Entonces, no es, no es difícil que podamos adquirirlo, de hecho, este, es, es bastante fácil, este, digamos, adquirirlo. Hay situaciones traumáticas, como les decía, hay situaciones económicas, hay situaciones de enfermedad que nos llevan a tener algún trastorno mental. Y, este, de estas personas que han tenido un trastorno mental, este, alguna vez en su vida, al menos el cinco punto ocho lo tienen o lo han tenido en los últimos doce meses. Y también, este, en México, al menos el uno punto uno por ciento de las personas viven con alguna limitación, ¿no? Como les decía, este, el veinticinco por ciento de las personas con discapacidad, incluyendo a las personas que tienen un trastorno mental, sufren algún grado de discriminación, ¿no? Entonces, es algo que tratamos de cambiar poco a poco, ¿no? Esta parte de la discriminación. En, en epidemiología hay algo, este, que se llama años de vida ajustados por discapacidad, es decir, nosotros a nivel poblacional estamos perdiendo muchísimos años de vida, digamos, productivos, ¿no? O años de vida, pues, en sí años de vida, ¿por qué? Porque algunas enfermedades nos llevan a vivir menos porque nos llevan a tener algunas enfermedades, o incluso a la muerte por suicidio. Y también nos ha llevado a tener, este, bueno, en este índice de años, este, vividos con años de vida ajustados con discapacidad, aportan el diecinueve por ciento del total de, este, de todas las enfermedades, y el treinta y cuatro por ciento de años vividos con alguna discapacidad. Es decir, este, que sí se crea, este, pues, algún índice de, de poca productividad, pero no es porque las personas con algún trastorno mental tengan baja productividad, sino se nos, se les ha negado como los espacios, la visibilidad. Muchas de las personas que tienen algún trastorno mental se ven relegados a las situaciones de desprotección jurídica y des, des protección del, del sistema de salud y des, de desprotección del, un trabajo remunerado y con prestaciones. Usualmente las personas tienen a tener este trabajos, digamos, temporales y sin algunos beneficios como el seguro social. Entonces, hay que tomar, este, en cuenta mucho esto que está sucediendo y que tenemos que, que erradicar, ¿no? Hay algunos, este, testimonios o algunos estudios en otros países del primer mundo donde las personas que tienen algún trastorno mental, pues se les va instruyendo, este, con el fin de que sean independientes y puedan, este, que puedan agregarse o, este, a la sociedad que puedan integrarse poco a poco. Entonces, bueno, sería como muy sorprendente, ¿no? Que algunas personas que tienen un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que, que es posiblemente que vivan toda su vida con este trastorno, este, sean productivas, trabajen en una cadena de supermercado, este, incluso sean, o, sean, este, maestros o enseñen algún arte. Entonces, parece muy interesante que nosotros nos estamos quedando muy atrás, este, empezando por, por la parte laboral. Entonces, ¿qué pasa con, con, con estas repercusiones directas, no? También hay, hay, este, estas repercusiones indirectas que les decía que son creadas por la sociedad, ¿no? Y a fin de cuentas tienen algunos efectos como la resistencia a búsqueda de tratamiento. Yo les digo, imagínense que toda su vida les han negado o les han ridiculizado por, por sentirse de tal manera, ¿no? O, o por tener alguna enfermedad. Ya incluso buscar un tratamiento o buscar, este, mejorar, va a parecer, de primeras va a ser algo, este, muy difícil de conseguir o va a ser algo ridículo, ¿no? Si ya toda la gente te ha dicho que es algo, es algo que no vale la pena, entonces tú empiezas a creer que tu situación en salud mental tampoco vale la pena. Esto nos lleva también a la falta de comprensión por familiares y amigos y compañeros que dicen, ay, bueno, es que, es que esta persona es muy frágil, es que tal vez no hace la lucha, ¿no? O tal vez, este, es muy flojo para, para realizar sus actividades, ¿no? Mejor entonces lo segregamos, no lo tomamos en cuenta y, este, poco a poco se van desplazando. Hay un testimonio muy interesante, ¿no? De una persona, este, común y corriente, ¿no? Podemos imaginar, no sé, a nosotros que estamos viendo esto, tenemos un trabajo, ¿no? Un trabajo, este, hace sentir bien a alguna persona, hace sentirnos productivos y hace, este, tener cierto acceso a algunos medios y algunos bienes. Entonces, esta persona pierde su trabajo. Digamos, bueno, todas las personas pueden tener un trabajo y alguna vez perderlo, pero este trabajo, este, le daba, este, casa, ¿no? Le daba un estatus y por este estatus podía convivir con algunos compañeros, podía convivir con su familia, incluso, este, ayudar con el tratamiento de algunos familiares que estaban enfermos. Cuando como pierde el trabajo, este, tiene que mugarse de casa, ¿no? A un ambiente mucho más modesto y, este, como, como ya no, no, no compagina mucho con el círculo de amistades con las que vivía o con las que compartía, pues, entonces, se empieza a sentir menos y esto va generando como un episodio depresivo que a la vez ya no puedo ayudarle a mi familiar que le estaba ayudando, ya no puedo, este, a lo mejor tener el acceso a la vivienda que estaba teniendo y esto que me origina también una pérdida de seguridad, ¿no? Ah, ok, ya a lo mejor vivo en otro lugar que es menos seguro y entonces, este, puedo tener algunos síntomas depresivos. Entonces, tomen en cuenta que cualquiera situación nos puede llevar a tener algún trastorno mental, ¿no? Y entonces, este, hay maneras, hay maneras de trabajarlo. Les decía, no, no me gusta llamarles como trastornos psiquiátricos porque algunos de estos, este, pueden trabajarse, este, mediante un especialista en salud mental, puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, este, pero no, no vamos a, a, hasta, a monopolizar al menos este concepto. También en algunas, algunos, este, casos va a haber violencia física o acoso por otras personas, ¿no? Sobre todo, este, este, por, por la, la policía, ¿no? Cuando hay personas que tienen o están viviendo en situación de calle y además tienen algún trastorno mental, no quiere decir que, que el vivir en la calle, este, ocasione un trastorno mental, puede que pase, ¿no? Pero también es a la inversa. Alguien que tenga algún trastorno mental puede, este, llegar a vivir en la calle, ¿no? Por esta falta de apoyo, de oportunidades y sobre todo de tratamientos, y entonces, ¿qué pasa, no? La, la policía o la gente empieza a hacer actos de abuso, física o verbalmente, igual la gente, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco más respetuos en ese sentido. Y decía esto de la poco nula cobertura de seguridad social, que esto es una realidad, sin embargo, hay muchos medios, hay algunas instituciones sin fines de lucro, hay, hay incluso, este, algunos tipos de servicios de bajo costo, que, que no solamente por el estigma que, que se viven, pues tenemos que, este, negarnos a nosotros. Entonces, hay que conocer los derechos fundamentales y hay que conocer, eh, sobre todo, cómo se mencionan los trastornos mentales. Aquí te dejo, hay una imagen del manual estadístico de los, diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, porque nos dice exclusivamente cuál, cómo es que debemos de mencionarlos, en, tanto en, en la sociedad, ¿no? Como, como en los trabajos, las personas de repente abusan de algunos términos, ¿no? Y de repente no los emplean de manera adecuada. Entonces, eso también va a percutir en cómo la sociedad está viendo algunos trastornos, cuando empezamos a decir, ah, me siento deprimido, o tengo depresión, de manera como, como muy al ligera, ¿no? Ah, es que me da, me da ansiedad, ¿no? Siempre tengo ansiedad. Con realidad, a lo mejor nos ponemos nerviosos. Ah, es que, este, esta persona tiene el síndrome, este, del Peter Pan, ¿no? O sea, cosas que ni siquiera en la literatura existen. O en, en algunas ocasiones ven a los trastornos mentales como si tuvieran, este, una fuente unicausal. Ah, es que, este, cuando estaba chiquito, este, me pasó esto, entonces tengo un trastorno mental, cuando en realidad los trastornos mentales son multifactoriales y tienen que ver mucho con el desempeño de la sociedad y cómo nos está cuidando. Entonces, si, si nosotros empezamos, este, al menos a cuidar un entorno laboral sano y saludable, es menos probable que ocurran estos trastornos mentales. Recuerdo que, que hablando un poco, un poco del estigma, este, por ahí mencionaban que, que da consultoría organizacional y dentro de ello, este, me desempeñaba como psicólogo de las personas que necesitaban tratamiento. Y tú veías a las personas trabajando todo el día, ¿no? Diez horas. De hecho, esa, esa, este, ese empleo, este, en, en las fábricas, al menos aquí en México y en Tijuana, son de doce horas. Y tú a veces a las personas trabajando, las doce horas, ¿no? Y, y tú no te imaginas qué es lo que tienen y a veces, o rara vez se acercaban, ¿no? Y les preguntas, oye, ¿por qué no te hayas acercado? No, es que me daba mucha vergüenza, qué me iban a decir o quién me iba a ver. Entonces, agarré mi tiempo de, de, de descanso, de la comida y entonces, este, vine, ¿no? Porque sí, sí les dan permiso de, de, digamos, dejar sus actividades para, para ir. Sin embargo, no, era por la vergüenza. Y entonces tú decís, ah, pues a lo mejor, ¿no? Dentro, dentro del, a lo mejor van a poner todas las personas que vienen, este, que están de mano de obra, pero no. A veces asistían, este, los jefes, ¿no? O personas de recursos humanos incluso, y te dices, bueno, a lo mejor están probando mis habilidades, este, terapéuticas. Y en realidad, sí están, este, manifestando algún problema que muchas veces provenía del trabajo, ¿no? Al, el estrés porque alguien, este, ya me regañó, este, ah, porque mi pareja está trabajando el otro turno, ¿no? Que, este, no me han pagado no sé qué. Entonces, las personas tienen muchas situaciones que están viviendo dentro de los trabajos que son estresantes por sí mismas y además otras cuestiones que no dicen, ah, es que la primera vez que lo, que lo cuento, ¿no? Personas que vinicen con el consumo de sustancias, personas que tienen algunas conductas, este, pocas saludables, personas que han dejado de dormir, personas con problemas de parejas, este, personas que se les murió un familiar, pero nadie sabe, ¿no? Hasta que se les pregunta o hasta que asisten. Entonces, es muy importante cuidar también que las personas, este, viven un montón de experiencias y a veces estar todo, este, muchísimo tiempo en un trabajo, a lo mejor les impide, este, acceder o a una situación donde se sientan, este, saludables, seguras y entonces entran como en ese círculo de, de no poder, ¿no? De no poder. Entonces, hay que, hay que tratar de hacer un, un ambiente laboral mucho más digno y respetuoso. Bueno, hay algunos modelos, ¿no? Que, que hablan sobre los derechos fundamentales, ¿no? Pero también hablan de la discriminación. Generalmente hay tres modelos en los que la sociedad podría entender a los trastornos mentales. Por ejemplo, el modelo de presidencia nos dice que, este, las personas no aportan nada a la sociedad y solo tienen el objetivo de la marginación y la pobreza, ¿no? Es un pensamiento, este, pues, muy general. Nosotros podemos pensar que una persona que tiene algún trastorno, incluso si lo pensamos un trastorno grave como la esquizofrenia o un trastorno por el uso de sustancias, decimos, no, esta persona ya no tiene solución, ¿no? En realidad sí tienen solución mucho de los casos. Lo que no hay son los tratamientos adecuados y la comprensión. Hay, hay, hay ocasiones donde, donde podremos, no sé, a lo mejor ir, dirigir a alguna persona a que vaya con un especialista, ¿no? O que se meta a algún programa o de asistencia social o que vaya con, este, al hospital general, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no lo sabía. Ah, es que no sabía que existía este programa. Ah, bueno, entonces ahí voy o ahí llevo a mi familiar, ¿no? En lugar de pensar que las personas ya nunca van a aportar nada o no hay alguna solución. También, este, el modelo médico de, o de rehabilitación que piensa que, este, estamos, que somos seres dependientes, tanto del hospital como de nuestros familiares para superar esta disfuncionalidad, cuando no es cierto. Muchas veces en el modelo médico y de de rehabilitación se piensa que las personas no tienen la voluntad y por lo tanto tampoco tienen la capacidad de decidir y hay que regular esta, este, como estas formas, ¿no? De tratamientos médicos donde hay situaciones donde dicen, no, ¿sabes qué? Este, ya no es importante el consentimiento informado o el consentimiento que me da el paciente, sino hay que internarlo, ¿no? O hay que utilizar métodos de sujeción, ¿no? Un método mucho más agresivos hasta que la persona, nada, este, este, se calme, ¿no? Entre comillas, porque hay que recordar que no los, los trastornos mentales no son un sinónimo de agresividad. Entonces, son, son cosas que, que deben, que se deben regular bastante. Y el modelo social, ¿no? Les decía que, que las limitaciones impuestas por la sociedad tienen mucho, este, mayor peso que las limitaciones individuales. Cuando ya no se nos llega un trabajo, cuando se nos llega como la participación ciudadana, ¿no? El derecho a la educación. Entonces, ahí ya estamos segregando y estamos quitando muchísimas oportunidades, ¿no? En la cuestión de la educación, hay que ver, ¿no? Este, ahorita recuerdo mucho el caso de los, de los niños que atendía, que, este, iban para ver si podrían, este, asistir a una escuela, ¿no? Porque las escuelas ya no los quieren, ¿no? Entonces, muchas veces de las escuelas tenían que buscar, ¿no? O tenía, más bien su deber era encontrar las maneras para, este, brindar una educación adecuada para cada uno de ellos y en el sentido de las, este, empresas también debemos de buscar las maneras en cómo podremos apoyar a todas las personas que, que están viviendo con este tipo de experiencias. Entonces, este, si hay algunas leyes en México, sin embargo, no tienen como algunas congruencias, a pesar de que están plasmadas en, en los artículos hacia la no discriminación legal de oportunidades, la realidad es que no es cierto, ¿no? Tenemos el derecho a la personalidad jurídica, de, de decidir, a personas que se internan en centros de rehabilitación de, de, de dudosa reputación, que, este, van sin, este, la autorización de ellos, o a la libertad de inseguridad, es decir, viven, este, de manera como aislada y encerrado hasta que supuestamente tengan una mejoría. Entonces, en, también, este, como todo esto va de la mano, ¿no? Que hay situaciones de, este, abuso a la violencia, digo, abuso y uso de la violencia, sobre todo en estos centros de, este, de llamados como de readaptación. Entonces, tenemos el derecho de la vida, este, independiente, es, es como el fin de todos los tratamientos, este, psicológicos o psiquiátricos, como les guste llamarlo, eh, la vida independiente, regularmente, cuando, cuando trabajo, este, algunos trastornos del estado de ánimo, o que vamos mejorando algunas áreas de tu vida para que seas mucho más capaz y te sientas, este, muy, este, muy productivo, y por lo tanto, este, manifiestas algunos grados de satisfacción. El fin último es que tú seas dependiente. O sea, yo digo, se acaban las sesiones, las 10 sesiones, y al final, me gustaría que recapitules, y entonces, este, viendo cuáles son las opciones que tienes cada vez que tú llegues a empezar a sentirte mal, ¿no? Para que no llegues a un estado grave del deterioro. Entonces, cursamos por varias fases, ¿no? Empezamos a sentirnos mal, a sentirnos cansados, sentirnos, este, con falta de ánimo, en el caso de la depresión, pero si cuando nosotros anticipamos algunas, algunas conductas que pueden desencadenar, desencadenar un estado de gravedad mucho, mucho más, este, discapacitante, entonces empezamos a actuar, ¿no? Por eso me gustan mucho como las terapias que tienen que ver con la activación, ¿no? Hay que activarnos para cuando yo empiezo a sentirme mal, ¿no? Empezar a realizar algunas conductas que vayan en contra de esta sensación o de estas conductas, este, poco productivas. Y entonces, dentro de, del, del, de los manuales, ¿no? De psiquiatría, encontramos que hay muchísimas conductas que no necesariamente son, son trastornos, pero sí pueden indicar algunos síntomas de algunos trastornos. Aquí traje una tablita para que vean que hay una gama muy amplia de trastornos y a pesar de que tengamos estos síntomas o uno o dos de cada uno de estos trastornos no necesariamente son negativos que tenemos, este, el trastorno o que necesariamente estemos discapacitados. Además de, de evaluar un trastorno debemos de saber qué tanto nos, nos está quitando a nuestra capacidad individual y nuestra libertad. Entonces tenemos la de la depresión, por ejemplo, los sinormes de la depresión es poco interés o satisfacción por hacer las cosas o sentirse bajo de ánimo. Tenemos algunos síntomas de la ira, de la manía, de la ansiedad. Por ejemplo, uno, uno dice comúnmente, ah, es que esta persona es bipolar. Cuando cambia de estado de ánimo, de repente está, está muy agradable y de repente se enoja, pero en realidad la, la bipolaridad es como mucho más evidente y no tiene nada que ver con estar de buen humor y de mal humor de, en un mismo lapso de tiempo, ¿no? Tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver con algunas conductas que también nos están poniendo en riesgo, etcétera. Entonces, este, hay que, hay que dejar de utilizar el lenguaje, este, psiquiátrico, ¿no? O médico incluso cuando no estemos seguros de que realmente es ello. Hay algunas conductas que debemos de atender sí o sí cuando hay, este, pensamientos o ideación o, o conducta suicida o hay algunas, este, manifestaciones, por ejemplo, de la psicosis, como oír cosas que otras personas usualmente no pueden oír, o, por ejemplo, voces, o, este, algunos, o sentir, o sentir o oír los pensamientos de los demás, ¿no? Y algunos programas de sueño, que es algo muy común, algunos pensamientos, comportamientos repetivos, les decía, como por ejemplo, el uso de internet, ¿no? El, el uso de, de videojuegos, ¿no? Ya últimamente están de moda los, bueno, no están de moda, más bien, se está estudiando más los trastornos de tipo conductual, ¿no? Que puramente, este, están afectando el sistema de recompensas y entonces empezamos a actuar como, como de manera más en automático, ¿no? Y es importante también, este, que pongan atención a los que nos están escuchando, que muchas de estos trastornos puramente conductuales están dando precisamente niños, ¿no? Porque los trastornos conductuales nos están llevando a repetir un patrón de comportamiento día a día, todos los días, y sobre todo el, el uso de algunos, este, aparatos tecnológicos, como los videojuegos. Alguien puede decir, no, pues es que los videojuegos no tienen nada malo, pero con el uso y sobreuso nos está quitando como la oportunidad de acceder a otros bienes, como los bienes sociales, los bienes, este, académicos, las oportunidades, este, laborales, este, en algunos casos el, el uso o el gasto de dinero excesivo. Entonces, si nos están incapacitando cualquier trastorno en algún grado de nuestra vida, que es muy relevante, hay que ponerle atención, ¿no? Y ver, y ver obviamente cuáles son las alternativas de tratamiento. Hay algunos casos donde, donde algún trastorno no necesariamente va a requerir algún tratamiento farmacológico, ¿no? Hay algunos, este, tratamientos que son, este, puramente, este, psicológicos, ¿no? Y hay muchísimos estudios que algunos tratamientos, por ejemplo, la, la depresión, ¿no? En un grado, este, grave, ¿no? O el TDAH pueden ser tratados únicamente con algunos cambios conductuales y son igual de efectivos o incluso pueden ser mejor que algunos tratamientos farmacológicos. Entonces, de ahí vamos a tener la idea de que un tratamiento, este, este, psiquiátrico o una enfermedad, este, psiquiátrico o trastorno mental, son sinónimos de recibir algún tipo de medicación. Y también el consumo de sustancias. No podemos evaluar a grandes rasgos el consumo de sustancias no por cantidad, sino, este, por funcionalidad, como les, este, he venido diciendo. Es importante que también tengamos una comunicación clara. Es, es muy posible que en las organizaciones estén trabajando o en otras haya situaciones, este, pues, de salud mental muy graves, por ejemplo, el suicidio, que hay que saber hablar de manera clara, respetuosa, sin estigmas y sobre todo sin moro. No hay que decir, no hay que, este, decir que no hay que hablar del tema, sino hablarlo de manera correcta. Por ejemplo, la, la organización mundial de la salud también nos dice cómo debemos de hablar de ciertos casos de suicidio. Por ejemplo, no hacer este amarillismo, no presentar imágenes, no reportar cómo se llevó a cabo el suicidio, pero que hacen muchas veces el morbo, incluso en las cadenas de televisión y comunicación en general, hacen este tipo de noticias como, como algo atractivo a la sociedad. Y entonces te mencionan cómo lo hizo, este, te ponen imágenes, este, incluso usan algunos términos que no deben de utilizarse. Entonces, al menos me gustaría que ustedes, este, sí guarden como un poco de respeto, que no utilicen esta, esta información con fines de morbo y que, este, más bien llamen a, este, a cuidar la salud mental y vean algunas vías de tratamiento. En general, este, se ha estudiado cuáles son los mejores tratamientos para los tratamientos mentales y yo lo hago en general, ¿no? Y en general se ha encontrado algunos estudios, este, epidemiológicos muy grandes, con miles y miles de personas, se ha encontrado que la mejor vía para el tratamiento de los trastornos mentales en general es que la comunidad sea abierta y sea empática y sobre todo no los deje desprotegidos. No es lo mismo dejar a alguien por ahí aislado que invitarlo a que aprenda, que se pueda desarrollar, que va a fomentar sus propias capacidades de toma de decisiones. Incluso, este, por allá en China hace tiempo, este, como, como sabrán, las personas de tercera edad no tuvieron la oportunidad de tener, este, muchos hijos por ahí, por, por algunas políticas que tienen en China y entonces muchas personas se quedan, este, solas, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que estaban, este, ocurriendo muchos casos de trastornos mentales y lo que se optó fue que, este, hacer, hacer programas donde, este, tuvieran mucho más contacto, este, entre vecinos, entre personas que vivían en una misma comunidad para, este, para no caer en depresión o en otro tipo de síntomas, este, trastornos mentales y vaya que ha funcionado. Entonces, hay que tener una comunicación clara y más de hablar de un suceso trágico, hablar de cuáles son las opciones del tratamiento. También se ha encontrado que cuando alguien habla de manera, este, con fines amarillistas, de acuerdo a, al, al suicidio, también se ha encontrado que en algunas poblaciones hay mayor caso, más, mayor casos o probabilidad de suicidios. Esto también ha ocurrido, este, desgraciadamente aquí en México, cuando se da, este, algunos casos en algunas regiones, algunas personas intentan, y, este, realizar estas conductas, porque lo ven algo posible, porque lo ven, este, que alguien sí lo pudo hacer de esta manera, y entonces, este, es más probable que ocurra. Y entonces, ¿qué pasa? Este, cuando en lugar de, de utilizar el lenguaje estigmatizante, empezamos a utilizar, este, un lenguaje mucho más apropiado. Esto ya son algunos términos, este, que seguramente ustedes no utilizan, pero entonces, lo, lo habitual es, ustedes, preguntar a la persona, o preguntarse a sí mismos, es necesario saber qué tiene la persona, es necesario referirse como si tuviera un síntoma, o como si tuvieran un trastorno en lugar de referirse por su nombre, entonces, sí, es, es como un total error utilizar todos sus términos, como enfermo mental, o raro, anormal, trastornado, tiene problemas, ¿no? O esquizofrénico, cuando en realidad no somos las personas indicadas para hacer un tipo de, de diagnóstico. Aquí no, no se ve esta imagen, pero siempre va a haber, este, grupos de apoyo, o algunas personas que van a estar, este, de acuerdo a, en que, este, tomemos algún tratamiento. Les decía, cuando estaba trabajando en, en este apoyo de la salud mental, había pocas personas, pero iban cuando de plano sentían que ya no podían con su vida, o que atentaban con su vida, o querían hacerle daño a alguien. Entonces, ustedes, si tienen la oportunidad, si su empresa les da la oportunidad de asistir, de tener una plática, o tener un proceso terapéutico, este, pues, tómenlo, ¿no? Porque, porque es, es muy, muy diferente cómo alguien puede lograr vivir su vida, cuando yo no, no tiene como un peso tan grande encima. Siente que, que tiene muchas posibilidades. Regularmente un trastorno mental, este, nos, nos indica, ¿no? Un, un pensamiento de, primero de minusvalía, y después de que no hay salida de ello, ¿no? Y cuando tenemos un pensamiento de que no hay salida, nos lleva al caso, este, de, de llegar al suicidio, ¿no? Incluso uno podría pensar, ¿no? Que la depresión es casi, una depresión grave es un sinónimo de suicidio, cuando en realidad no es cierto, ¿no? También se ha estudiado que los trastornos mentales, no solamente la depresión, también puede llevarnos al suicidio, justamente cuando las personas empiezan a creer que su situación ya no tiene solución. Entonces, crear algunos medios, crear campañas, crear conciencia, a lo mejor, por ejemplo, este, a lo mejor yo no puedo brindar apoyo, pero te puedo dar una lista, ¿no? Yo como encargado de recursos humanos, una lista de instituciones a nivel nacional o incluso internacional que te puedan ayudar, este, por ejemplo, la línea de vida. Entonces, este, este apoyo incluso ha reducido la tasa de mortalidad en algunas estaciones de metro en alrededor del mundo, ¿no? Se, se inició en algún país por ahí en Europa donde se, se, se observaba que año con ello había un gran número de suicidios y lo que hicieron fue solamente poner, este, unas publicidades sobre la ayuda, números para que las personas puedan llamar y entonces, este, pues se redujo en muchos de estos, este, estudios o, este, o experimentos en la tasa de suicidios. Entonces, no hay que promover nunca el morbo hacia la salud mental. Entonces, en la, en lugar de hablar de problemas, hay que hablar de soluciones. Y siempre abogar por las políticas que promuevan la igualdad de acceso a la atención en salud mental y la no discriminación en lugar del trabajo y la sociedad en general. Hay que generar una percepción de igualdad de garantías, de derechos y sobre todo de oportunidades y apoyar la salud mental en el lugar de trabajo. También crear entornos laborales que respalden la salud mental en los empleados. Un, uno podría decir, bueno, el trabajo, este, como que es muy, muy obvio, ¿no? Que hay que respetar, pero a muchas personas se les olvida, ¿no? Como, ¿cuáles son las formas de respeto hacia sus, a sus trabajadores, sus compañeros o hacia sus jefes? Hay muchísimas situaciones de estrés que si ustedes, este, ofrecen un curso o buscan algunas alternativas o alguien les da un curso o, y ustedes lo toman, pueden mejorar muchísimo. Había algunas actividades donde solamente le recordamos a las personas que se tomen como al tiempo libre, ¿no? Sabes que si estás como muy enojado, muy estresado, tómate tus cinco minutos, ¿no? De, libres para que, a lo mejor, recapitules qué está pasando contigo, que si es una situación laboral o ese estrés que también tienes de, de por allá afuera, o, este, a lo mejor, y puedes replantear como este tipo de ideas, a veces, algunos mecanismos, ¿no? De, este, de reestructuración de nuestros pensamientos pueden ayudarnos a a lo mejor relajarnos, ¿no? A bajar este nivel de estrés o de ansiedad, de enojo, o cualquier otro pensamiento, sentimiento, ¿no? Algunas, este, formas de comunicar unos mucho más efectivos dentro de nuestro trabajo, también ayudan a que el entorno sea mucho más, este, mucho más ligero, ¿no? Hay algunas técnicas muy, este, interesantes de comunicación que podemos aplicar y en realidad a veces nos, nos hace sentir mucho más competentes la manera en cómo nos comunicamos y a la vez las personas que reciben nuestros mensajes también sean mucho más comprometidas en esta labor de respeto. Y obviamente actualizarse, ¿no? Este, en el sentido de, de, de a lo mejor tomar en cuenta cuáles son las normativas, este, nacionales o internacionales. No, no sé exactamente si, si estamos, este, solamente hablando de la población mexicana o demás, pero obviamente cada, cada empresa puede tener sus normativas que hay que, este, conocerlas y llevarlas a cabo. Hay algunas cosas que tienen que ver simplemente con seguridad. Hay algunas normativas que, que nos ayudan a preservar la salud mental, pero bueno, hay que saber cómo, cómo aplicarlas y cómo tomarlas también en consideración. Y, este, también hay un punto importante, es no ridiculizar a quien tiene una crisis o que necesite apoyo, ¿no? A veces con, con tan solo el, el no hacer nada y en este no hacer nada me refiero a no estigmatizar. Si, si tenemos la idea de hacer referencia o señalar a alguien que, que tal vez esté viviendo un contraste o mental, si no va a ser algo, este, necesariamente como de apoyo, mejor, este, es, es en ese momento, si no somos las personas capaces de hacerlo, a lo mejor esperar que alguien sí lo haga y, y no, este, ridiculizar a las personas que estén viviendo esta situación. Entonces, ya estamos por terminar, les recuerdo que superar el estigma es un proceso gradual y continuo y cada paso que estemos dando para promover la comprensión y la empatía en la comunidad contribuye a crear un entorno mucho más inclusivo y solidario para las personas con algún trastorno mental. Entonces, son pequeños pasos y, y les voy a recordar, este, una frase que me gusta mucho de Aristóteles que hice, nos nos, nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de temblanza, valientes realizando actos de valentía. Entonces, les agradezco mucho su, su apoyo y su escucha. Voy a tener la presentación para pasar al área de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Estamos en la parte de preguntas y respuestas y, este, vamos a ver si, si hay alguna por allí. Este, mi estimado maestro Gustavo, no sé si ya se le dio atención a esta que dice, eh, beneficio y es una consulta. ¿Qué beneficios trae el psicólogo en el sitio, es decir, dentro de la empresa o tener un psicólogo en la parte externa? O sea, decir, este, tener un psicólogo que no esté dentro de las instalaciones a quienes quizás los trabajadores puedan acudir. Así lo interpreto, no sé si esa es la pregunta exactamente. Aunque es una buena pregunta, ¿no? Y yo de alguna vez también me la hice y siempre la decía a las personas con las que colaboraba. Que todo el psicólogo en la empresa nos acerca mucho más a que las personas tengan la, el, el acceso ahí breve, ¿no? Hay personas que el trasladarse de un lugar a otro y sobre todo algunas ciudades como al menos aquí en Tijuana, que trasladarse de un lugar a otro te va, este, a reducir como una hora y media de trayecto, ¿no? De ida y de regreso y aparte la consulta y esto que te hace también, este, a lo mejor empiezas a desatender a tus hijos, otras actividades, entonces es mucho más posible que dentro del trabajo puedas hacerlo, este, tomándote media hora de tu, de tu comida o a lo mejor incluso de tus labores y también da la situación que, este, en la normativa mexicana de la norma 035 también nos dice que hay que cuidar como estas situaciones como de emergencia, ¿no? Y de emergencia y lastimosamente, este, entendemos como caídas, ¿no? Que una persona puede tener o que puede observar que pueden manifestarse como condiciones de salud mental, como un trastorno de estrés postraumático, ansiedad, o, o incluso como, como unas manifestaciones de, de enojo, entonces hay que contener, ¿no? ¿No? Contener algunas situaciones para que no, no, este, haya mayores consecuencias. Entonces, esos son los beneficios, son los beneficios sobre todo que ya no están pagando porque a veces tener un consultorio por fuera va a, este, incrementar el costo, tanto la empresa y puede que este costo se traslade al trabajador y eso no es lo que estamos buscando. Excelente, este, pues no tenemos más preguntas, invitamos a los presentes, si tienen algún requerimiento de información, este es el momento, como dicen por allí, hable ahora o calle para siempre, ¿no? Muy bien, bueno, mientras tanto, mientras formulan alguna pregunta en, en el chat, este, vamos a, este, compartirles lo que es el enlace, este, para obtener la constancia de participación de esta conferencia. Como ustedes saben, este, la red mexicana de universidades promotoras de la salud, este, siempre nos emite una constancia por haber asistido, por haber participado y las voy a colocar acá en el chat, vamos a colocar, este, lo que es este enlace, ahí lo deben estar viendo en este instante en el chat, este, si hacen clic en este enlace que está en el chat, ahí para todos, si hacen clic en este enlace, los va a llevar a un formulario y en ese formulario, que es un formulario de Google, este, pues simplemente se les va a pedir, este, cuál es su nombre completo para que aparezca la constancia, cuál es su correo electrónico, este, para que les llegue allí la constancia, es un documento electrónico, este, y se va a desplegar lo que es la evaluación de satisfacción, ahí ustedes colocan, hacen su elección de cómo consideran que fue el aprendizaje, cómo fue la logística, cómo, qué le pareció la persona que facilitó el contenido, este, y este, qué le pareció en sí la conferencia, ¿Sí? De esta manera, pues nos va a dar retroalimentación, en el caso nuestro como Aritaki, en el caso de la red mexicana de universidades promotoras de la salud, para que, este, podamos tener mejores temas cada vez más para todos ustedes, ¿No? Y una vez que terminemos todo el proceso, allí le hacen un requerimiento a lo que es el aviso de privacidad y todas estas cosas, simplemente enviamos, le damos enviar al final de la página, ¿Sí? Este, al final de la página van a ver el flyer de esta conferencia, van a darle enviar, y al hacerlo, les va a llegar automáticamente a su correo electrónico, les va a llegar la constancia de participación de este webinar, entonces, este es el momento para hacerlo, aproveche de obtener la constancia, porque como siempre les digo en cada una de las conferencias, el enlace expira en el momento en que finalicemos la transmisión, no se vale que después me diga, Soros, no logré hacerle clic, se me perdió, mándamelo por correo, no, 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 la idea es que usted lo haga en este momento a través de este enlace, entonces, es por ello que los invitamos a que hagan clic en el enlace, allí está en el, en el espacio, en el chat que dice, el chat de la, de la conversación, en este caso de la llamada de Zoom, para que, este, puedan hacerse a creadores de la constancia. Muy bien, en este caso, pues agradecemos al maestro Gustavo Martínez, por habernos presentado este tema tan interesante, y yo creo que, que es como el abre bocas a muchas otras discusiones sobre este tema que es tan fundamental dentro de nuestras organizaciones, y en nuestro día a día en general, entonces, la invitación es a que sigamos profundizando más en estos temas, agradecemos al maestro Gustavo, y este, los invitamos a estar muy atentos de los próximos temas que vamos a estar generando en alianza con la red mexicana de universidades promotoras de la salud. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, les agradecemos su presencia el día de hoy, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.